Muy buenas. Estaré otro día por Bauhaus dándome una vuelta y vi esto. Es una rafia. Yo rafias tengo unas cuantas. De estas de 3x2. Ahí veis que esto son 6 metros cuadrados. 3x2. Pero esta me llamó la atención no solo por el precio, porque cuesta casi 7 euros, que es mucho. Yo las que compro por 2,5 euros, tienes una rafia de 2x3. Pero es que esta es dura. Dura y buena. Es más difícil de trabajar con ella, pero... Y luego tiene unas características que me gustan mucho. Vamos a verlo. Pues así está el toldo extendido. Os comento las cosas que me gustaban de este toldo. Bueno, en primer lugar, las esquinas están reforzadas con un plastiquillo, lo cual le da más fuerza. Luego el plástico, la rafia que tiene es muy dura. Más dura que las rafias normales. Tiene una desventaja ser tan fuerte que no se puede hacer el truquito de la piedra, porque el coger algo tan gordo es muy complicado. Pero por otro lado tiene la ventaja de que tiene, que es la otra parte que me gusta, cada medio metro tiene ojetes. Entonces, en estos ojetes yo he metido un poco de cordino, el paracot de este chino malorro. Y bueno, y con esto ya me permite hacer configuraciones un poquito más versátiles. Y es muy buen suelo, muy duro para suelo y muy duro también para techo. Pues vamos a ponernos con la configuración. Para facilitar el montaje lo que hacemos primero es montar esta pequeña estructura con los dos bastones de trekking, anclados en cada uno de los extremos con dos vientos y bueno, ya ponemos el suelo. Vamos a seguir. Configuración finalizada. Lo que hemos hecho ha sido utilizar la parte de dos metros para hacer la entrada y la parte de tres, digamos, para hacer el habitáculo. Hoy hace viento, de manera que hemos tenido que poner en toda la zona lateral, aprovechando los ojetes, piquetas, y eso nos va a permitir que no se vuele demasiado la rafia. La diferencia con una canadiense normal es que en vez de tener las dos entradas, lo que hemos hecho más o menos a un poco más de un metro del final, hemos puesto el bastón de trekking y ya hemos bajado completamente el techo, de manera que ha quedado de esta manera. Hemos aprovechado los ojetes para tensar, también las cuerdecillas, los corrinos que hemos puesto, y de esta manera cerramos bien. Hay una pequeña entrada que puede venir incluso bien para eliminar condensación. Ahí veis el viento que hace. En esta zona siempre sufre mucho viento y viene bien para probar este tipo de configuraciones. Configuración buena tanto para agua como para lluvia, ya que si hay lluvia nos metemos bien al fondo y esta parte está perfectamente protegida del agua. Vamos a entrar. A ver qué tal. Es una configuración que en principio pueden entrar dos personas. Algo justito, pero bien, al ser tan larga, aunque entren dos personas, sí se podría dejar el material, porque tiene un largo de tres metros, de manera que dos metros de habitáculo y un metro para dejar material. Vamos a entrar. Fijaros el fondo. Podemos hacerlo de dos maneras. O colocarnos a dormir de esta manera, aquí hasta el final. De tal manera que aquí mi cabeza más o menos hay un metro, no entraría agua. O a la inversa, dejando toda esta zona el material. Y aquí nos colocaríamos. Igual habría distancia hasta la salida. y podríamos dormir perfectamente dos personas. Bueno, es un poco bajita. Yo ahora tumbado con la mano llego al techo. Sentado me doy. Sentado ahora mismo me estoy dando la cabeza. Entonces, bueno, no es para moverse mucho dentro. pero se va a dar como refugio improvisado. Esta rafia es muy pesada, más pesada que las rafias normales. Pesa casi un kilo y no sería, yo no la considero que es bueno para llevar en una mochila. Esta es ideal pues para echarla al coche y tienes ahí un pues un suelo, un toldo para asombrajo o para hacer un refugio de este tipo. Ya digo, es que es demasiado pesada. Por un kilo yo me llevo una tienda pequeñita. Pero bueno, si no tenemos otra cosa nos hace el apaño. Venga, hasta luego. Hasta luego.